bienvenido a un nuevo tutorial en este caso es una biografía el día de hoy vamos a estar hablando de uno de mis pintores favoritos y de los que más me gustan los que considero uno de los mejores estamos hablando de rubens peter paul rubens nació un 28 de junio de 1577 en siguen en la actual alemania su padre fue abogado y empleado público del municipio de amberes su familia se pasó del catolicismo al calvinismo y siendo perseguidos se vieron forzados a marcharse rubens se aleja de su madre debido a los amoríos de su padre con la princesa ana de sajonia cónyuge del príncipe guillermo de orange fallecido el padre en 1587 rubens y sus hermanos regresan a amberes con su madre donde abrazan nuevamente al catolicismo estudió en la escuela católica de los jesuitas de colonia luego asistió a la escuela latina de rombant verdon ahí aprende la cultura clásica griega y romana fue aprendiz de varios mañeristas del siglo 16 rubens se desempeña como pintor libre de la compañía de la guilda de san lucas de amberes luego decide viajar para adquirir nuevas visiones artísticas en venecia viene influenciado de tiziano tintoretto y el veronés y en roma por miguel ángel y rafael en su paso por italia fue solicitado por el duque de mantua con quien trabajó durante nueve años allí en lombardía hizo varios originales y copias de obras renacentistas rubens obtuvo la confianza del duque y éste le envía como su representante en la visita del rey felipe tercero de españa esto le enriqueció su acervo artístico retornó a siegen para despedirse de su madre conociendo a quien sería su esposa isabel brand desde 1609 alberto séptimo de austria archiduque de austria soberano de holanda y su esposa la infanta española isabel se hicieron de sus servicios era tal la cantidad de pedidos que estableció en un estudio cuyos asistentes iniciaban las obras y rubens hacía las partes intermedias la contrarreforma contempló sus creaciones como en el tríptico de la resurrección de la cruz de 1611 que expresa de forma clara y precisa su visión de los hechos religiosos además las consideraron imágenes de gran carga espiritual en 1622 estuvo al servicio de la reina francesa maría de medici para ella realizó una serie de pinturas simbólicas en el palacio de luxemburgo por espacio de tres años en 1626 fallece su esposa en 1628 los virreyes de flandes lo enviaron a españa donde gozaba de fama hizo algunos estudios muralísticos en el techo del palacio de whitehall en banqueting hall en 1630 se casó con el en furment 67 años más joven la muerte lo sorprende el 30 de mayo de 1640 gracias a la gota su obra tuvo una gran influencia en otros creadores como de la croix destacan entre sus obras el rapto de las hijas de leucipo de 1616 unión de agua y tierra de 1618 retrato de susana forment de 1620 saturno devorando a sus hijos de 1637 y las tres gracias o el jardín de las gracias y sus autorretratos tres datos curiosos sobre rubens número 1 orígenes agitados peter paul rubens nació el 28 de junio de 1577 en siguen westfalia actual alemania en el seno de una familia calvinista flamenca que debido a las revueltas y persecuciones religiosas había huido en 1568 de amberes a colonia allí su padre chance rubens de profesión abogado fue nombrado asesor jurídico de la segunda esposa de guillermo de orange anna de sajonia de la que se hizo amante el príncipe descubrió el adulterio y sean rubens pasó dos años en la cárcel tuvo y 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 Gracias por ver el video.